La zamburiña, como sabéis, es un marisco gallego de concha, parecido a la vieira, pero más pequeño. Yo las he comprado de estas que vienen ya congeladas y ahora lo que hay que hacer es limpiarle de barba que tienen, la pelusilla y de las arenillas y listo. Bueno, pues ya tenemos todas las hortalizas picadas. Las podemos picar como queramos, finas, gruesas, enjuliana, semijuliana, etc. Yo personalmente para las empanadas de marisco suelo picar las hortalizas muy finas para que no resten presencia ni sabor a los mismos. Bueno, pues ya listas, las echamos en la sartén. Pimiento. El ajo y el perejil. El tomate lo vamos a reservar porque se lo vamos a echar a medio hacer. Bueno, salamos. Un poco de pimienta, quien quiera. Y repito, aceite abundante porque luego vamos a usar parte del mismo para elaborar la masa. Debemos de echar así como unos 300 centímetros cúbicos. Un vaso generoso de aceite, bien lleno. Y listo. Esto lo dejamos hacer a fuego suave hasta que la cebolla esté pochada, tierna y en su punto. Bueno, ahora cuando el hilo esté a medio hacer añadimos el tomate. Yo a mayores le voy a añadir en este caso una hojita de laurel. Bueno, para suavizar el guiso, si vemos que se nos quema o se nos pega a la sartén y para suavizarlo le podemos echar un poco de agua o de vino blanco. Yo en este caso le voy a echar un poquillo de vino blanco. Esto ayudará a que se poche mejor la cebolla y que no se nos queme. Bueno, para terminar, cuando veamos que la cebolla ya está en su punto, le añadimos, la coloreamos con un poco de pimentón dulce para darle color. Retiramos del fuego, dejamos enfriar y ya podemos coger el aceite para elaborar la masa. Bueno, pues ya tenemos listos todos los ingredientes para elaborar el relleno de la empanada. Tenemos el sofrito, las zamburiñas limpias y lavadas. Le voy a echar unas colas de gamba y un poco de jamón serrano picado. Y luego del sofrito hemos quitado el aceite necesario para elaborar ahora la masa, así como unas 10 o 12 cucharadas soperas. Bueno, pues aquí tenemos todos los ingredientes para la masa. Tenemos medio kilo de harina, unas 10 o 12 cucharadas soperas del aceite del sofrito, que vienen siendo así como un vaso escaso, medio vaso de agua, unos 100 centímetros cúbicos. Luego 200 centímetros cúbicos de líquido, que puede ser agua, puede ser caldo, puede ser leche. Yo en este caso le he echado mitad vino blanco y mitad agua, aunque normalmente a las empanadas le suelo echar nada más que agua, tibia. 200 centímetros cúbicos. Una cucharadilla de pimentón dulce para darle color, una cucharadilla de sal, unos 10 gramos y una avellana pequeña de levadura de panadería prensada. Repito, 500 gramos de harina, 200 centímetros cúbicos de agua, unos 100 centímetros cúbicos de aceite del sofrito, cucharadilla de pimentón, cucharadilla de sal y una avellana de levadura de repostería. También se puede hacer la masa igualmente, pero sin levadura, como queramos. Bueno, la levadura la vamos a diluir en un poquillo de agua. Y aquí pues añadimos el aceite, el agua, en este caso mitad agua, mitad vino blanco, la sal y el pimentón dulce. Mezclamos y cuando esté a medio amasar es cuando le vamos a añadir la levadura. Bueno, ahora en este punto, cuando esté a medio mezclar, es cuando le añadimos la levadura. Esto es así para que no entre en contacto directo con el aceite y con la sal, porque podría alterar el efecto. Seguimos mezclando y luego ya terminamos de amasar a mano sobre la mesa enharinada. Bueno, pues ahora que esto está ya medio mezclado, terminamos de amasar a mano sobre la mesa. Tenemos que amasar hasta conseguir una masa suave, elástica y no pegajosa, pudiendo rectificar de harina o líquido si hiciera falta. Bueno, a base de amasar, la masa comenzará secándose y poniéndose suave, elástica y no pegajosa. Más o menos en 15-20 minutos queda lista. Cuando ya esté en su punto, hacemos una bola y la dejamos reposar así como media hora o una hora antes de usarla. Un troco para adobar y sazonar las zamburiñas y las gambas. Con un poco del sofrito de la empanada, voy a hacer una especie de salsa vieira. Le voy a añadir un poco de sal, un poco de pimienta, un chorrillo de vino blanco, un poquillo de agua y un poco de aceite. Lo voy a pasar por la batidora y con todo eso es con lo que vamos a adobar las vieiras. Un poco de sal. Un chorro de aceite. Un poco de sal. Un poco de pimienta. Un poquillo de vino blanco. Bueno, pues con estas salsas es con lo que vamos a adobar las gambas y las zamburiñas. Es una especie de salsa vieira que tenéis la receta en la web. Bueno, pues una vez reposada la masa, dividimos el bollo de masa en dos. Uno será para hacer la base y otro para la tapa. Estiramos la parte de la base. Escurrimos un poco el sofrito y se lo añadimos. Añadimos las zamburiñas. Debemos de procurar añadir bastantes porque al ir crudas encogen mucho al cocer. Entonces debemos ponerlas bastante juntas. Entre medias las gambas. Y por encima un poco de jamón serrano picado o en tiras. Y listo. Ahora estiramos igualmente la tapa, la tapamos, la trenzamos y ya queda lista la empanada. Le voy a echar por encima un poco del aceite este que sobró de escurrir el sofrito. Le hacemos un agujero en el centro para que respire. Y con los trozos de masa sobrante es con lo que nos va a servir para decorar la empanada. Con esto lo vamos a decorar. Gracias. 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 La trenzamos todo alrededor y listo. Nosotras. Gracias. 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 Ahora solo nos resta pintarla con un huevo batido Picarla por varios sitios con un tenedor Y encozarla en el horno Y encozarla en el horno Y encozarla en el horno Y encozarla en el horno